aquí en medio de lo que estamos viviendo que es este exe del ecuador bien se me ha pedido a mí que hablemos sobre el pastoreo que nos lleva y nos conduce a cristo jesús yo creo que quiero mis hermanos que en este tiempo difícil en este tiempo tan duro que nos ha tocado vivir con pandemia y con situaciones complicadas nos preguntemos cómo podemos ser buenos pastores en una época tan crítica cómo puede la renovación carismática católica responder con fuego con ardor y con poder al llamado de la evangelización que nos hace el señor en estos tiempos de reto también servidor de la renovación carismática católica necesitamos ser pastores necesitamos ir a muchos hermanos que tanto lo necesitan y que sufren hoy el llamado es hacer no sólo pastores sino excelentes pastores de almas quiero que iniciemos leyendo el capítulo 34 del profeta Ezequiel Ezequiel capítulo 34 1 y siguientes la labor del pastor y todo lo que implica el pastoreo está muy bien señalado por el profeta Ezequiel y si ustedes quieren pueden leer el capítulo completo nosotros vamos a leer solamente una parte nos dice la palabra de Dios la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel profetiza dirás a los pastores así dice el señor hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos no deben los pastores apacentar el rebaño vosotros os habéis tomado la leche os habéis vestido os habéis vestido con la lana habéis sacrificado las ovejas del rebaño las más pingües no habéis apacentado el rebaño no habéis fortalecido a la enferma ni curado a la que estaba herida no habéis tomado tornado a la descarriada ni buscado a la perdida sino que las habéis dominado con violencia y dureza y ellas sean dispersados por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo andan dispersas mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra sin que nadie se ocupe de él ni salga en su búsqueda palabra de dios estas palabras que dice Ezequiel bien se pueden aplicar a nuestro tiempo y yo quiero iniciar diciendo que la labor del pastoreo no solamente es para nosotros como sacerdotes religiosos o religiosas equivocadamente erróneamente a veces se ha pensado que todo el trabajo del pastoreo debe recaer en nosotros los consagrados y por eso a veces nos reclaman y nos dicen es que el padre no tiene tiempo es que la religiosa no tiene tiempo es que nunca viene es que nunca está y tienen razón porque nosotros recuerda hermanos somos la minoría en la iglesia somos pocos sacerdotes necesitamos más sacerdotes son pocas las religiosas necesitamos más religiosas y debemos decirle que si es verdad lo que dice la persona pero que el pastoreo no sólo es una tarea de nosotros sino de todo cristiano desde el momento del bautismo tú te conviertes y te constituyes en sacerdote profeta y rey y tu labor como sacerdote y como profeta es pastorear el rebaño que dios pone en tus manos el rebaño en tu grupo de oración en tu comunidad de oración en tu ministerio de música donde tú te encuentres pero no solamente esos rebaños el rebaño de tu casa de tu familia el rebaño de tu lugar de trabajo de tus compañeros de universidad o de colegio esos son también rebaños que debemos pastorear y a veces como dice la palabra de dios mi pueblo perece porque no hay quien los cuide porque no hay quien los guíe porque a nosotros que nos tocaría estar haciendo las veces del pastor y de cuidar dice la palabra nos estamos apacentando a nosotros mismos estamos viendo nuestras propias conveniencias estamos viendo lo que nos parece a nosotros y no lo que es mejor para el rebaño es triste decir que la renovación carismática católica de muchos lugares no digo de ecuador solamente aunque puede pasar pero de muchos lugares tenemos líderes carismáticos que están manipulando a las comunidades para que las comunidades hagan lo que los líderes quieren más no lo que dios quiere que hagan están manipulando con la palabra de dios y con la oración y están descarriando a muchas ovejas porque esta farsa no dura para siempre y cuando la oveja se da cuenta de esto se va se retira o se enferma muchos de nuestros líderes simplemente están sirviendo a sus propias necesidades cuando están allí solamente para que los vean solamente para aparecer solamente para ganar un reconocimiento o un puesto hermano eso es predicarse a usted mismo y no predicar al señor nosotros como pastores dentro de la renovación carismática católica debemos entender y tener claro que el papel nuestro no es de guiar a las ovejas a las personas hacia nosotros sino llevarles a un profundo encuentro con el señor es llevarlos a la persona de jesús es llevarlo a esa gracia maravillosa de tener una experiencia íntima con el señor cuando usted hermano a veces dice es que ellos no hacen lo que yo les pido o es que yo mando una cosa y no me obedecen puede ser y dicen es que mis ovejas son desobedientes es que no les gusta hacer caso no les gusta obedecer y puede ser que sí y que tengas razón y que a veces te dejen solo en las coordinaciones pero puede pasar también que tú no seas el buen pastor porque dice la palabra de dios que al buen pastor las ovejas los escuchan pero si no te están obedeciendo es porque tal vez no seas un buen pastor porque tal vez no estés haciendo el trabajo porque tal vez estés predicando a ti mismo y no estés predicando al señor alguien alguna vez me dijo es que yo no estoy de acuerdo con usted en x cosa es que yo no voy a hacer lo que usted me dice y yo le dije está bien es que usted no tiene que estar de acuerdo conmigo ni hacer lo que yo le digo pero lo que usted sí tiene que hacer es obedecer a dios y hacer lo que dios le pide no estamos aquí para que nos obedezcan a nosotros y la obediencia a nosotros será válida en tanto y cuánto nosotros podamos mostrar el rostro de jesús y el camino al señor si no no será un trabajo válido o fructífero y es importante entenderlo mi pueblo se está perdiendo porque nosotros no estamos pastoreando dice la palabra de dios claramente aquí en ese que él que se han aprovechado de la lana de las ovejas y esta lana de las ovejas se refiere a que estamos tratando a nuestros servidores a los miembros de grupos más como nuestros empleados que como nuestros hermanos y a veces nos aprovechamos y abusamos de ellos no los escuchamos queremos que solamente los líderes tienen la razón y no los escuchamos no escuchamos lo que la oveja tiene que decir lo que la descarriada tiene que decir lo que la débil tiene que decir hermano querido un buen pastor sabe que en su rebaño no solamente están las ovejas gordas las que no tienen enfermedades las que no tienen necesidades en mi rebaño también está la oveja herida está la oveja débil está la oveja perdida está la oveja descarriada y esas son las que más necesitan del cuidado del pastor pero hay pastores hay líderes de renovación carismática que es triste decirlo que cuando se enfrentan a una oveja difícil a una oveja complicada en vez de atenderla y acudir en su ayuda lo que hacen es botarla de los grupos echarla de las comunidades y eso no es una actitud del buen pastor a veces una persona es tan incómoda tan incómoda en nuestras comunidades porque no piensa como yo porque no hace las cosas que a mí me parecen que o termino callándola o termino votándola de la comunidad y eso no es cristiano eso no es de dios el pastor tiene que estar como diría el papa francisco siempre con sus ovejas y tener olor a oveja y si no tiene olor a oveja entonces créame que no es un buen pastor nosotros como pastores dentro de la renovación carismática podemos caer en varias enfermedades del pastoreo y quiero enumerárselas y fueron tomadas de un escrito de monseñor ricardo tobón restrepo arzobispo de medellín en el año 2012 y él decía refiriéndose a las personas que lideraban grupos y comunidades que habían un error errores fatales en los que podían caer que no tienen nada que ver con el verdadero pastoreo de acogida que nosotros como cristianos y como servidores de la renovación deberíamos tener hay pastores que se han rellenado solamente del sacramentalismo o del devocionalismo dice monseñor varias parroquias y puedo hablar también de sedes de renovación carismática funcionan solamente para administrar los sacramentos o promover devociones sin preocuparse de una serie evangelización de cuidar la vida comunitaria y de tener una proyección hacia el mundo cayendo en un ritualismo vacío a veces nos hemos quedado solamente en misas que maldecimos de sanación en eucaristía simplemente para que las personas vayan en cantidades porque tienen el rótulo de sanación también hoy están de moda las devociones los 30 días allá no sé qué los 31 días allá no sé cuánto y nos quedamos en esa piedad popular en el ritualismo en el devocionalismo pero nuestros líderes de la renovación carismática católica en muchos lugares no han sido capaces de elaborar un plan de evangelización para llevar y atraer a estas ovejas que tanto necesitan cuál es tu plan de evangelización cuál es tu proyecto pastoral en tu grupo en tu comunidad en tu renovación carismática para ir a buscar a esas ovejas descarriadas para ir a buscar a los que ya no están para ir a buscar a los que se perdieron dónde están dónde se encuentran dónde está tu hermano le preguntaba el señor a caín dónde están los planes de evangelización dónde están los proyectos pastorales nos quedamos solamente en el ritualismo nos contentamos con nuestras celebraciones llena de gente y ojo que antes eso era antes de la pandemia ahora las cosas son distintas y ahora debemos responder con un proyecto de evangelización serio y concreto para la realidad que estamos viviendo hoy en nuestra en nuestro planeta necesitamos renovación carismática católica un plan de evangelización necesitamos volver a la misión necesitamos volver a los buses necesitamos volver a los barrios necesitamos ir a los colegios necesitamos ir a las instituciones llevando el nombre de cristo si no tenemos una iglesia en salida si no tenemos misioneros de la renovación carismática anunciando y buscando la oveja que se nos perdió entonces hay que decirlo nuestro movimiento nuestra corriente de gracia no tiene razón de ser en la iglesia no tenemos futuro porque nuestro futuro es pentecostés y si usted lee el hecho de pentecostés se va a dar cuenta que después de que de pentecostés salieron a predicar y anunciar la palabra de dios una renovación quieta una renovación que no predica una renovación que no anuncia es una renovación muerta y el pastor está muerta y se le murieron las ovejas y no se dio cuenta porque no tuvo la posibilidad de salir a buscar aquellas que más lo necesitaban segunda cosa que es una enfermedad grande para nuestros pastores y es el individualismo espiritual dice monseñor ricardo tobón algunos promueven ciertas formas de religiosidad o espiritualidad o determinados tipos de formación cristiana a través de las cuales congregan un grupo de personas con el que con el que se traiciona lo que es la verdadera fe con lo que se traiciona lo que es la verdadera gracia hay que entender mis queridos hermanos que esto que dice aquí es un grupo de personas que a veces se aíslan y están formando una iglesia paralela en la renovación carismática católica se nos dice a veces es que yo estoy viviendo mi espiritualidad privada es que a mí tienen que respetarme así como yo vivo y se encierran en las casas y se encierran en los grupos y se quedan allí enquistados en una realidad y dicen es que lloro como a mí me parece o vivo la fe como yo quiero incluso en algunos lugares del mundo no en el seminario siervos del espíritu santo sino en otros seminarios de otros países los seminaristas suelen decir es que lloro a mi manera es que a mí no me pueden pedir que llore con el resto de la comunidad porque yo estoy orando personalmente cierra la puerta entra a tu habitación y ora y nos olvidamos hermanos que pentecostés tiene una dimensión personal es verdad las lenguas de fuego vinieron se forzaron sobre cada uno pero recuerde que estaban reunidos en comunidad estaban orando con la santísima virgen maría los apóstoles y por lo tanto pentecostés también tiene una dimensión comunitaria no somos hechos para vivir un pentecostés solamente personal sino para enriquecer la iglesia con un pentecostés comunitario esos grupos de oración que no les gusta ir a nada de la renovación carismática que se los invita a las asambleas que se los invita a los encuentros sea virtualmente o personalmente y dicen no nosotros aquí estamos bien nosotros aquí podemos vivir de esta manera ojo hermano está viviendo un individualismo espiritual que lo va a empobrecer el individualismo espiritual empobrece el individualismo espiritual mata el espíritu el espíritu se enriquece cuando usted lo comparte con la comunidad cuando usted va a los grupos a las comunidades aporta sus carismas y hay un derramamiento de fuego en la iglesia si te quedas encerrado no es pentecostés si te quedas en si en ti mismo no es pentecostés pentecostés es cuando yo salgo a anunciar al mundo entero las grandezas de dios cuando yo salgo a pastorear si tú eres un pastor que te quedaste es un servidor sólo en un individualismo espiritual y no tienes la posibilidad de salir no eres un buen pastor y no eres un hombre o una mujer de renovación carismática católica es necesario salir es necesario anunciar debemos hablar de una tercera enfermedad para nuestros grupos y comunidades para nuestros pastores y es el pentecostalismo decía monseñor ricardo tobón ante el deseo de llegar a las personas de dar solución milagrosa a diversas situaciones de la gente o aún de conseguir dinero no pocos acuden a la práctica que viene del mundo protestante con la que se termina engañando a personas incrédulos incrédulas o psicológicamente débiles qué significa esto hermanos que a veces nosotros como pastores estamos engañando a las personas que son débiles a esa persona débil que está buscando alguien que le ayude que está buscando alguien que la acompañe con práctica pentecostales de iglesias protestantes de sectas no ni siquiera protestantes sino sectas del protestantismo y que le hacemos parecer como si fueran católicas pero estamos predicando una doctrina que no es católica una doctrina que no pertenece a la dogmática de la iglesia esto es importante porque hay pastores que como formación a sus grupos de renovación carismática católica están llevando literatura de estas sectas de estos grupos de esta iglesia bueno sí respetables también pero para ellos para ellos porque esa es su iglesia no para nosotros estamos predicando solamente milagros estamos predicando solamente cosas fantasiosas y nos olvidamos de predicar lo que realmente necesita ser predicado y es el evangelio y la doctrina de la iglesia dice que el buen pastor lleva a las ovejas para que coman alimento bueno alimento sólido y muchas veces el alimento que nosotros le estamos dando a nuestras ovejas es alimento basura comida chatarra porque no hemos sido capaces de formarnos para darle un mejor alimento a ellas ni de formar a nuestras ovejas y por eso se están yendo y por eso se están de de yendo a otros lugares la pastoral del espectáculo es otro de nuestros problemas con nuestros problemas con nuestros pastores y es que se busca impactar en celebraciones para niños jóvenes o adultos con alguna necesidad esto es muy propio a veces que se da en ciertos lugares estas celebraciones parecen más un espectáculo con efectos especiales con transmisión en pantalla gigante música impactante donde hay mucho show y poca salvación a veces nuestros encuentros son más de show son más de de aparecer y nos olvidamos de que nosotros tenemos que llevar a la conversión a las personas y de que tenemos que llevar a las ovejas a cristo cuidado con esto porque esta pastoral del espectáculo nos va a llevar a seguir personas a sacerdotes que ni siquiera a veces son avalados por sus obispos a laicos que actúan independientemente a personas que no hacen parte ni de movimiento ni de grupos y que no lastimosamente en vez de guiar a nuestras comunidades a cristo lo que hacen es desviarlas y además de desviarlas se aprovechan de ellos es mentira y debo decirlo que alguien pueda decir es que yo tengo la libertad del espíritu y es el espíritu que me impulsa a mí quien lo discernió quien pudo decir que iglesia lo avala a usted que iglesia que obispo que pastor le ha dicho que usted puede hacer estas cosas si la respuesta es que usted solamente lo ha sentido usted mismo y no ha tenido la capacidad de discernir sus carismas entonces usted puede ser un falso profeta por último dice monseñor el tradicionalismo en un momento de cambio cuando se siente la inseguridad para situarse en el mundo tiene gran acogida especialmente entre personas de mente menos clara lo tradicional porque aparentemente es refugio seguro en la realidad promueve una evasión hacia el pasado y traiciona la tradición que es una fuente viva de la iglesia es triste decir que nuestra renovación carismática católica algunos quieren vivir en el pasado que algunos quieren vivir en lo que fue y esto lo grave de todo esto es que hay muchos que se quedaron atrás y que no se renovaron y que se creen renovados pero no tienen una renovación carismática en su corazón es importante decir que algunos incluso quieren ser hasta preconciliados porque hoy hay muchas modas espirituales que se están metiendo en nuestros grupos en nuestras comunidades y si usted le pregunta a la gente pero porque estás haciendo esto la persona dice es porque me gusta porque a mí me parece que está bien y hermano no es que lo que a ti te gusta ni lo que te parezca que está bien sino que lo que la iglesia te pide es lo que la iglesia necesita y tenemos que vivir en obediencia a la iglesia a la palabra de dios al evangelio al magisterio y hoy vea hay muchas personas que están guiando grupos y comunidades a lo que les parece a lo que creen a lo que ellos piensan que es y no a lo que dios y la iglesia le están pidiendo siguen personas al padre fulano de tal al hermano fulano de tal a la servidora fulana de tal y la pregunta es cuando vas a seguir a cristo cuando te vas a poner la mano en el corazón y seguir a cristo de verdad estos pecados estos errores en los que a veces cae la renovación carismática católica es necesario evitarlos para hacer un buen pastoreo y por último quiero terminar con los tipos de ovejas y las posibles acciones que nosotros como pastores debemos hacer en la iglesia si usted lee bien la palabra aparece allí en escena la oveja débil quien es la oveja débil en la que no se ha alimentado espiritualmente lo suficiente a la cual nosotros debemos darle comida sana y sólida escuche bien comida sana y sólida brindarle dedicación y cuidado es nuestro deber alimentarla con la palabra de dios con el magisterio y la oración hay que fortalecerlas son a veces un verdadero problema en la comunidad porque muchas veces su autoestima es baja y necesitan ser fortalecidas está la oveja herida aquella que llena llega llena de heridas desde otros rebaños de su experiencia de vida y es una oveja delicada y a veces dentro de la comunidad también le causamos herida nos corresponde a nosotros como pastores conocer las causas de estas heridas acogerlas recibirlas cuidarlas vendar sus heridas y aliviar su dolor está también en esta numeración que hace Ezequiel la oveja descarriada que generalmente son ovejas buenas que salen de se salen del camino por alguna razón pero estas ovejas de por estas ovejas la comunidad a veces recibe mucho daño y son de las que más ayuda necesitan para volver al rebaño hay que buscarlas hay que acogerlas hay que recibirlas y cuidarlas esa es la tarea del pastor y de la comunidad está la oveja perdida aquellos que andan como perdidos por el mundo que se perdieron por descuido o por falta de pastoreo también estas ovejas pueden ser ovejas despistadas que llegan a la comunidad creyendo que es un club de reunión creyendo que es una simplemente un lugar para matar el rato y no se dan cuenta que el grupo la comunidad es el lugar para el encuentro con cristo buscando esta muchas veces cosas que la comunidad no puede darle a esta tarea a esta oveja la tarea es ubicarla centrarla y ponerla en el camino correcto para que puede encontrar a cristo están también las ovejas enfermas no se quejan muchas de ellas pero están enfermas en el cuerpo y en el alma como hermanos debemos saber hacer el diagnóstico con la ayuda del espíritu santo de cada una de ellas para poder socorrerlas así podemos dar la medicina que necesita la oveja enferma es nuestro deber interceder por ellas para su sanación física y espiritual están por último las ovejas gordas que son las que han recibido mucho dentro de las comunidades pero no han dado dice el pastor que a estas ovejas las pastorear con dureza las pastorear con fuerza porque menosprecian a las otras ovejas dividen a la comunidad no se dejan corregir hacen mucho daño a la comunidad miren estas ovejas a veces pueden ser nuestros mismos guías nuestros mismos pastores y hay que tener cuidado de no convertirnos en esas ovejas en esas ovejas que dañan que lastiman a las otras el padre emiliano tardif decía lo importante no es tratar de descubrir qué clase de ovejas son tus hermanos de comunidad lo importante es tratar de descubrir qué tipo de oveja eres tú y yo quiero preguntarte mi hermano en este momento qué tipo de oveja eres tú si estás dentro de la comunidad y preguntarte a ti que eres líder servidor de la renovación carismática católica qué tipo de pastoreo estás haciendo en tu comunidad la renovación enfrenta un reto grandísimo como les decía al principio y es evangelizar en tiempos de pandemia y hemos visto con tristeza que hay muchos grupos que han desaparecido que hay servidores con pereza espiritual que ya no nos podemos reunir como antes y que el fervor se está apagando el fuego se está apagando así que mis queridos hermanos líderes de la renovación carismática ovejas es necesario reavivar la llama encender el fuego y hacer que arda nuestra renovación carismática hacer que arda el fuego en nuestras comunidades para poder salir salir de nosotros mismos a evangelizar en las redes sociales en los lugares donde nos toca desenvolvernos diariamente y decirle al mundo entero que hay un cristo vivo y decirle al mundo estero que el espíritu santo nos guía y decirle al mundo entero que todo lo podemos en cristo que nos fortalece y que de esto vamos a salir con la fuerza y el poder del espíritu santo eso es lo que nosotros necesitamos y vamos a terminar orando mis hermanos por los que nos guían y también por nuestras ovejas a las que tenemos que guiar porque a veces nos falta a veces hemos caído en los pecados que acabamos de compartir o a veces tenemos estos tipos de ovejas que acabamos de ver en nuestra palabra de dios entonces vamos en este momento a orar a orar también porque hay muchos servidores heridos hay muchos servidores lastimados hay muchos servidores que sienten que les han hecho mucho daño del interior de la renovación carismática y vamos a orar también porque hay muchas ovejas descarriadas perdidas débiles enfermas así que es necesario es necesario fortalecernos en la oración querido servidor si te hirieron si te lastimaron si te sientes herido al interior de la renovación carismática en el servicio en que has estado has estado prestando abre tu corazón al señor abre tu corazón adiós en este momento y dile señor necesito sanar yo soy la oveja enferma señor soy la oveja débil señor hoy te pido que pases tu mano sanadora si te ofendieron tus hermanos de comunidad incluso sacerdotes o consagrados si te humillaron si sientes que no has sido valorado o valorada ábrele tu corazón a jesús y permítele que te tomen los brazos permítele que te tomen sus brazos y dile señor en este momento saname sana mi vida señor sana mi corazón señor jesús sana mi ser señor hoy te pedimos señor pasa sanando a los que han sido lastimados porque los insultaron porque hablaron mal de ellos señor porque se burlaron hoy te pedimos señor pasa tu mano sanadora y pasa sanando estas vidas y pasa sanando estos corazones señor sanales señor sanales señor entra la puerta es abierta aunque no soy digno te quisiera hablar la puerta es abierta a todas esas ovejas cuyo rebaño les hizo llorar a todas esas ovejas cuyos pastores le hicieron llorar y sufrir el pastor de pastores el señor abre tus manos y en este momento dile señor entra a mi corazón cristo jesús porque no quiero ser igual cuando acabe este encuentro cuando amanezca no quiero volver a ser igual mañana quiero que mi corazón esté sanado si tú eres una oveja que ha sufrido tanto por cosas de la vida que tu corazón está lastimado es este el momento de sanar y es el jesús el buen pastor que pondrá su mano sanadora sobre ti así que díselo fuertemente díselo con todo el corazón entra señor la puerta está abierta entra con poder él sanará y vendará todas las heridas él dice en su palabra que él rodeará con sus brazos a la oveja perdida la tomará en sus hombros servidor de la renovación carismática si estás allí con otro servidor abrázale un momento con tu mano y sé tú la palabra del padre en este momento consolando a este hermano o a esta hermana si estás solo o sola abrázate tú mismo abrázate tú mismo en este momento y siente que Jesús está entrando en tu corazón siente esa presencia de Dios ese Cristo que escuchó tu palabra, tu oración y que le pedías que entrara él está entrando en este momento abrázate fuertemente si otros no lo hicieron si cuando necesitabas un abrazo nadie estuvo abrázate tú mismo abrázate en este instante y siente la presencia sanadora de Dios y siente el Señor que te consuela renovación carismática consolada en este momento por Jesús renovación carismática católica del Ecuador está siendo consolada por el Señor en este instante bendito Dios déjate abrazar por Jesús déjate abrazar por Él déjate consolar por el Señor bendito Dios ven y pasa sanando mi vida ven y pasa sanando mi ser ven y pasa sanando mi vida ven y pasa sanando mi ser ven y pasa sanando mi ser ven y pasa sanando mi ser Espíritu Santo Lléname de ti Espíritu Santo Haz tu obra en mí Espíritu Santo Santifícame Espíritu Santo Ven y saname Ven y pasa sanando mi vida Ven y pasa sanando mi ser Ven y pasa sanando mi vida Ven y pasa sanando mi ser Dice la palabra de Dios Que Él puede cambiar nuestra tristeza, nuestro llanto en alegría y danza Aunque estés herida El Señor ha empezado un proceso de sanación en ti Ahí donde está levanta tus manos y alaba a tu Dios Alaba a tu Dios Y dile bendito seas Señor Jesús, alabado seas Glorificado seas Señor A ti sea la honra, el poder, la gloria y la alabanza Señor Bendito seas Jesús, alabado seas Hermanos de Ecuador Levanten su voz Levanta tu voz y alaba a tu Dios Bendito seas Señor Porque estás sanando en este momento Porque estás liberando en este momento Bendito seas Señor Porque estás dando pastores nuevos para tu iglesia Bendito seas Señor Alabado seas Glorificado seas Yahvé, Sebaón, Shaddai Alabado seas Hoy te alabamos Señor Hoy exaltamos su presencia Bendito seas Señor El Rey de Reyes y Señor de Señores Grande, fuerte, maravilloso, poderoso Señor Alaba a tu Dios Renovación carismática Levanta tus manos De norte a sur, de este a oeste del Ecuador Y levanta tus manos en alegría, en gozo Una renovación renovada Bendito seas Señor Bendito seas Señor Alabado seas Jesús Alabado seas mi Dios Alabado seas mi Señor Bendito seas Jesús Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Cuán grandes mi Dios Cántalo cuán grande es mi Dios y todos lo verán, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Cántalo cuán grande es mi Dios y todos lo verán, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios y todos lo verán, cuán grande es mi Dios. Cántalo cuán grande es mi Dios y todos lo verán, cuán grande es mi Dios y todos lo verán, cuán grande es mi Dios. Para que sean pastores en la vida consagrada, en la vida religiosa, para que vayan a anunciar el nombre de Dios, necesitamos laicos, misioneros, casados, solteros, que anuncien y prediquen la palabra de Dios. Por eso extendemos nuestras manos hacia ustedes. Romil y yo hoy oramos por ustedes y toda la asociación siervo del Espíritu Santo. Ora por la renovación carismática del Ecuador y le pedimos, Señor, infunde tu Espíritu Santo. Manda tu fuego, Señor, sobre ellos. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que suscites pastores según tu corazón, Señor. Señor, aviva el fuego de tu poder, Señor Jesús, aviva la unción poderosa de tu gracia en la vida de cada uno de estos hermanos de la renovación carismática católica. Necesitamos servidores con corazón de pastor. Necesitamos servidores que vayan y anuncien tu palabra, Señor. Llénalos en este momento. ¿Quién de los hermanos dice yo voy? ¿Quién de ustedes dice yo iré a anunciar la palabra de Dios? Dios, levanta tus manos y dile, úngeme, Señor, úngeme para llevar tu palabra, úngeme para llevar tu presencia a diferentes lugares. Hermano, no te puedes quedar encerrado, no te puedes quedar callado. Dile, yo quiero ir y anuncia la palabra de Dios con tu vida y anuncia el testimonio del amor de Dios. Llénalos, Señor, y suscita, Señor, dones y carismas. Suscita misioneros para tu gloria y para tu honra, Señor. Suscita vocaciones sacerdotales, suscita vocaciones religiosas, Señor. Necesitamos obreros en esta miez. Mi pueblo perece porque nadie les habla, porque nadie les predica, Señor. Suscita en Ecuador, Señor, un avivamiento de misioneros, un avivamiento profético, Señor. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu poder. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, condúceme a la tierra, que tengas sed de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor. Señor, bendice a la renovación carismática del Ecuador, con la fuerza y el poder de tu santo espíritu, Señor. Que esta bendición se sienta de norte a sur, de este a oeste, en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia, en cada recinto, Señor. Señor, bendice al Ecuador, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero agradecer a la renovación carismática del Ecuador por la invitación. También agradecer a Cristian y agradecer a Rommel, que hoy, desde nuestra casa, de los siervos del Espíritu Santo, nos han estado acompañando en esta transmisión. invitarles para que vengan también a Colombia y a nuestra asociación Siervos del Espíritu Santo, aquí en la CEJA Antioquia, para que conozcan y puedan también compartir con nosotros el carisma y la espiritualidad de la renovación carismática católica.